Gestiona nos permite modificar los datos de la cita que se visualiza en su interior cuando estamos en la visualización de más de un día, que pueden ser diferentes a los datos que se visualizan en la vista de un solo día. Para eso, pinchando en el menú de la clínica, nos iremos a la configuración de la clínica, agenda 3.0, personalizar visualización. El primer epígrafe nos marca la visualización en la vista de varios días. Con el aspa que aparece a la derecha de cada uno de los campos, podemos eliminar aquellos que no nos interesen. Con este botón de más podemos añadir los campos que necesitemos. Nos aparecerá aquí el último para que elijamos el desplegable, lo que nos interesa poner. Y si es un campo que queremos mover de sitio, con la flecha del lado izquierdo podremos colocarlo en el lugar que nos interese. Una vez hecho esto, guardaremos y la visualización de varios días quedará registrada.